Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero contar un poco sobre mí y mi historia en Pucaray. Yo soy Ariana Alegre Dávila, tengo 24 años y a lo largo de mi vida he iniciado mi participación en algunas organizaciones como autogestora en la Sociedad Peruana de San Romedón y como atleta líder de Olimpiadas Especiales Perú. Mi motivo cuando llegué a Pucaray, mi mamá se entera del programa y me pasa la invitación para ir a conocer este emprendimiento. Dentro conocí a un grupo de mujeres que me inspiraron, esta Silvana Perche, Claudio Calderón, María Alejandra Málaga, Lenny y yo y dos profesoras que me enseñaron el arte del macrame, la Miss Daniela y la Miss Majo. Pucaray proviene de la lengua quechua, que significa fortalecer. Es una marca peruana de brazaletes artesanales que están desarrolladas con mujeres con discapacidad intelectual. Nosotras diseñamos, producimos y vendemos pulseras hechas a mano. Nuestras pulseras están hechas a mano con la técnica de macrame y el hilo encerado. Nuestro método de trabajo tiene tres etapas. La primera etapa viene del tema del aprendizaje, de las técnicas de macrame, dependiendo la habilidad de cada una, pero nos toma tres meses para dominar las técnicas. En la segunda etapa lo diseñamos con la diseñadora Daniela y aquí nosotras elegimos los colores y el patrón. Finalmente empiezan a hacer los prototipos y a hacer la producción. Nuestro impacto de cada pulsera ganamos cinco soles y aproximadamente hacemos 150 a 200 pulseras al mes a cada una. Y el precio de venta es de 20 a 30 soles. Y en el trabajo de venta recibimos 5% de comisión por venta. Mi proceso dentro de Pucaray fue retador, ya que aprender pulseras fue muy difícil. Pero alguien me dijo algo importante, mi madre. La que teje, la te teje. Y gracias al equipo me hicieron ver que podría ser representante y emprendedora de Pucaray. Aprendí que existe mucha desigualdad en las oportunidades de trabajo que tienen las mujeres con discapacidad intelectual. Quiero seguir aportando y también representando a Pucaray y a mujeres como yo a tener una oportunidad de ser independientes y empoderadas. Con el apoyo de protagonistas, queremos duplicar el número de mujeres, ventas y nuevas colecciones. Los invito a ustedes para que puedan ser parte de este emprendimiento con sentido. Muchas gracias.